Vamos a hacer un unboxing de las tortillitas señorial, aritos, de cebolla, pues, y de chicharrones, vas a hacerla, va, aquí te la voy a hacer. Se ve que está Marvin el Marciano, a ver que saco, ¡uh, qué rico! Me sacaron unas tortillitas, unos chicharrones. Me quiero una tortillita, vamos. Aquí hay el dueño. ¿Deberías de bajar camino antes de que te agarren los chicharrones o te van a entrar? Yo ahorita me voy. Adiós, Lucia. Adiós, mamá. Hay que tener chicharrones. ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Algo está dañado? ¿Ah? ¿El helado? ¿Y qué haces de decir? ¿Vos? ¿No estás? ¿Está roto? ¿Tapocci? ¿Está roto? ¿Son las ventajas de ser guatemalteco? Esa es una colección exclusiva de Guatemala Miren, Mari Qué rico Nos la llamamos con los envoltores Aunque todavía se pueden encontrar algunos Con el pajarito de señalar Porque Los envoltores gigantes No traen el Space Jam Todos estos pequeños Los que venden en las tienditas Yo te quiero decir tu nombre real en cámara ¿Qué vas a hablar de esto? ¿Qué vas a decir? Aca, aca Uno, dos, tres Vean, vean amigos de mi mamá y familiares Acabo de comprar Tengo las frituras De Space Jam 2 En una nueva era Están bien bonitas Mi favorita fue la de boca Aunque Marvin le gana Porque ahorita me estoy comiendo la de Porky Y es muy deliciosa Sabe muy deliciosa Bueno Yo me acuerdo que cuando veo Mi mamá está comiendo la de Marvin Porque están bien ricas Y me gusta Marvin No, perdónenme No, perdónenme No, perdónenme No, perdónenme Acabo de comprar Tengo las frituras No, perdónenme No, perdónenme Y ya nos vamos 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 No, perdónenme No, perdónenme No, perdónenme